La madrugada de este jueves se desplomó una avioneta tipo Cessna en el Cerro del Chorito, muy cerca del poblado de Pómaro, en el municipio de Aquila, Michoacán. Policías rurales acudieron al lugar del desplome, donde se oyó una fuerte explosión, encontrando en el lugar la avioneta en llamas y en su interior a dos personas calcinadas. En el lugar del accidente, afuera de la avioneta se encontraron varios paquetes envueltos en cintas de canela, presuntamente contenían cocaína. De inmediato, el lugar fue resguardado por fuerzas federales para realizar las investigaciones del caso. Se desconoce si los dos tripulantes que murieron calcinados eran los únicos ocupantes de la avioneta, ya que aparentemente sobrevolaban a baja altura para lanzar los paquetes de la droga cuando sobrevino el accidente. Elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la PGR se encuentran en el lugar realizando los primeros peritajes para conocer la procedencia de la aeronave, la identidad de los fallecidos y la procedencia de la droga. Con información de redacción, informa Cuasar TV.